A estas horas ya conocemos más detalles del cumpleaños del rey Felipe VI. En este vídeo quiero comentaros una ausencia, y no, no es la de Letizia, que la verdad se está hablando, se está comentando. Ya sabéis que en este canal hablamos, comentamos lo que se está hablando, y si tenemos que afirmar algo, porque hay una prueba categórica, lo afirmamos, y si no, lo ponemos en duda. Es como se trabaja en este canal, y la verdad que estoy bastante contento, y sobre todo por vuestros mensajes de apoyo. En este vídeo os voy a poner un vídeo, valga la redundancia, de Felipe VI, también os voy a dar la noticia de esa ausencia, y cuidado, porque Zarzuela y Casa Real está temblando. Juan Carlos I puede que vuelva a España dentro de poquito, y como os digo, hay bastantes temblores en Zarzuela y en Casa Real. Ahora os voy a dar la información. Si os gusta el vídeo, ya sabéis que hay un botón aquí para darle like, que ayuda al canal. Si no me conocías, suscríbete en este canal, vas a encontrar las últimas horas de Prensa del Corazón, Real y Discrónica Social, Crónica Rosa, Casas Reales, antes que ningún otro sitio, de una forma bastante entretenida y veraz, así que suscríbete, tienes aquí el botón. Vamos a comenzar. Estas imágenes que veis en pantalla, es del programa de Y ahora son soles, ya lo sé lo que vais a poner. Esta gente intenta tapar lo que todo el mundo está hablando sobre Jaime del Burgo, Leticia, todo lo que estamos viviendo. La han intentado de, bueno, sí, disfrazar de una serie de palabras hacia Peñafiel. Ya sé lo que estáis pensando, pero quiero que veáis las imágenes donde salen Felipe VI y las preguntas que le hacen. Es bastante llamativo. Aunque ya sabemos que hay ciertos periodistas, que no voy a dar nombre, ni voy a señalar a Sonsoles ni a nadie, pero hay periodistas que ya sabéis que su única función es la de ser un papagayo y repetir las versiones oficiales para que le den un pistachito, para que le den un caramelito. Sin embargo, cuando no hay poder en medio, cuando es simplemente hablar de un famoso, ahí son todos muy valientes. Todos son muy valientes. Pero si no, papagayo repitiendo la versión oficial. Yo creía que el periodismo era otra cosa, la verdad. Pero bueno, voy a dar al play, vamos a verlo. El rey Felipe celebra hoy su 56 cumpleaños y lo hace tirando de humor. Felicidades, señor. Gracias. ¿Qué tal de haber estado en el punto de fe? Bueno, vamos, tirando. Muchas gracias. Así agradecía las numerosas felicitaciones que ha recibido en una intensa mañana de trabajo en la que ha recibido hasta tres audiencias en el Palacio de la Zarzuela. Un cumpleaños que previsiblemente está celebrando en la intimidad con su mujer, ya que la reina Leticia hoy no tenía agenda después de asistir ayer a la entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad que llevan su nombre. Es que dicen, seguramente lo esté celebrando con Leticia. Es que no se atreven a comentar lo más mínimo. Simplemente versiones oficiales. Una jornada muy señalada para el rey, lejos ya de aquellos otros cumpleaños de juventud. Este año además y por primera vez se enfrenta a la ausencia de sus dos hijas. Mientras la infanta Sofía se encuentra en su internado de Gales para estudiar... Bueno, esto ponen un poquito así. Quiero avanzar aquí un poquito, ¿vale? Porque aquí te dice lo que ya sabemos. Aquí. El rey emérito. Sin don Juan Carlos, sin sus hijas, pero con el incondicional apoyo de la reina Leticia. Esto, esta frase de aquí. ¿La habéis escuchado, no? Escuchad de nuevo. Juan Carlos, sin sus hijas, pero con el incondicional apoyo de la reina Leticia. Pobres criaturas, la película elegida por los reyes en su cita a solas. Es que es un blancamiento y una manipulación de libro, aupada por los periodistas tanto en televisión como en YouTube, como en redes sociales, que es vergonzoso. Es vergonzoso, de verdad. A mí ya me está empezando a dar una vergüenza ajena increíble. Porque, oye, yo qué sé, hay cosas que están ahí encima de la mesa. ¿Por qué taparlas? ¿Por qué no hablarlas? ¿Por qué? Porque él cuando es de otro famoso, sí que lo comentan, lo destripan, lo hablan, le dan la vuelta. Pero, si es el poder, no. Caramelito, cacahuete. Bueno, vamos a ir con otra noticia que os quiero dar, porque esto de verdad me da mucha vergüenza. Porque yo no digo que haya que destruir a Leticia, ni al rey, ni nada. Pero, hombre, este lavado de imagen es vergonzoso, la de la prensa vendida, la verdad. Paloma Rocasolano. Bueno, ¿qué ha sucedido? Ya sabéis que la relación entre Paloma Rocasolano y Felipe siempre fue muy estrecha hasta que se conoció lo que se conoció. La madre Leticia se introdujo rápidamente en Zarzuela y tomó el control del palacio a pesar de residir en el pabellón del príncipe. Aunque Paloma, una enfermera jubilada, vivía sola en un modesto piso en el centro de Madrid, su vida dio un giro. Esto es, a ver, un giro cuando conocía a Marcus Blander. Pero es que es lógico que diese un giro, pero desde que su hija se casó con el príncipe Felipe, ¿no? Cuando nacieron Leonor y Sofía, la reina quiso que Paloma fuera la encargada de cuidar a las niñas. Y ya sabéis que cuentan las malas lenguas que apartó a Doña Sofía. Y de hecho, hay muchas pruebas públicas, como por ejemplo lo de la Catedral de Palma, que fue lo más llamativo de todo. El caso es que según Jaime del Burgo, Leticia, pues ya sabéis que dice que le fue infiel a Felipe con él durante varios años. De momento no han enseñado ninguna prueba. Dice que va a escribir un libro, como ya sabéis. El rey descubrió la infidelidad en 2012. Y no solo se ha enfadado con Leticia, sino que también con otros miembros de la familia que estaban al tanto de la situación como Paloma Rocasolano. De hecho, recordar que Jaime del Burgo contó a través de un digital, porque ese es su digital de cabecera, que él se lo contó a Felipe. Y que él le contó todo, incluyendo Paloma Rocasolano. Eso es lo que comentó Jaime del Burgo, ¿no? Paloma Rocasolano ayudó a Leticia en su engaño a Felipe. Leticia confesó a Paloma Rocasolano su deseo de abandonar la corona y su enamoramiento de otra persona. La madre de Leticia permitió que se encontrara con Jaime del Burgo en su pequeño piso de Madrid en secreto. Dura afirmación de este digital, pero lo que sí que está claro y lo que esto no lo puede negar nadie. Porque, oye, es evidente el trato diferencial entre Paloma Rocasolano y Doña Sofía. Bueno, que sepáis que lo que se comenta es que efectivamente Jaime, perdón, el rey Felipe VI, recientemente le dijo a Paloma Rocasolano, hasta aquí tu presencia en Zarzuela. O sea, no puedes entrar aquí como Pedro por tu casa. Y dicen que no va a invitarla a su cumpleaños. Esto es lo de siempre. Lo podemos comprobar muy fácilmente, muy facilito, si transciende alguna foto, si sale alguna foto. Si sale alguna foto, pues volveremos aquí y diremos, oye, esta información que han dado no es correcta. Pero de momento lo que se está hablando es que Paloma Rocasolano no ha sido invitada al culpado de Felipe VI porque no la quiere ver ni en pintura. Si hay una información que vaya en contra de esta, aquí la daremos. Por eso no os preocupéis. Aquí se habla de absolutamente todo y se comenta todo, ¿vale? No nos hacen falta cacahuetes como en otros sitios. Vamos a ir con esta noticia también de Juan Carlos. Zarzuela tiembla. Ya estáis viendo la carita que hay aquí debajo, ¿verdad? ¿Sabéis quién es? El alcalde de Madrid. Pues José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo, nieta de Teresa de Borbón, dos Sicilias y Borbón Parma, se van a casar, se van a casar. ¿A quién han invitado? Al rey Juan Carlos I. Primero, el digital de Objetik, más de derechas que el ABC, anuncia la bomba. El emérito ha recibido la propuesta de ser invitado de honor del enlace del alcalde de Madrid y de Teresa Urquijo. El extray autoexiliado es primo hermano de la abuela de la joven de 28 años. Una excusa perfecta. Almeida además es monárquico. Juan Carlos ha aceptado sabroso la invitación. Solo faltaría. Se asistirá al enlace es otro tema, ¿vale? La versión del digital totalmente arrodillado con el manual de estilo monárquico y protomonárquico apunta a excepción. Descartan su visita porque, claro, el emérito no quería poner en un compromiso a su hijo y a su nuera. O sea, daros cuenta de la información que aquí se acaba de comentar a través del digital de Objetik. ¿Vale? Aquí lo tachan de monárquico arrodillado. No sé si estarán arrodillados o no. Pero daros cuenta de la información que el rey Juan Carlos no vendría aquí, a España, al enlace simplemente para no molestar a Leticia. Es que esto es un chiste de mal gusto. Información que podremos ver y comprobar cuando llegue el momento, que será el 6 de abril, el enlace de, si no me equivoco, es el 6 de abril, el enlace del alcalde de Madrid con Teresa. Ahí lo comprobaremos. Pero si realmente no viene, como dice este digital, el de Objetik, por Leticia, yo de verdad que es para ya... Esos que reciben los cacahuetes por blanquear la imagen de Leticia, de verdad es que ya para que se vayan de aquí. Porque es que a mí ya me impresiona esto, que no pueda volver una persona a su país. El caso es que el interés mediático que suscitará irritaría a Zarzuela. Y eso jamás, por favor, también añaden cuestiones relativas al despliegue de seguridad y lo más escacharrante. No restar protagonismo a los novios, no eclipsarlos, te tienes que reír. ¿Cuándo le ha importado hacerle sombra a alguien que nos lo explique poco a poco, por favor? Y aparte, si Almeida y Teresa han invitado como invitado especial, invitado increíble a Juan Carlos, será porque les da igual esa situación, ¿no? Es todo un despropósito, es la prensa de este país, es un despropósito. Son unos arrodillados al poder. Son muy valientes cuando machacan a Zamosillos, a Gabrielas Guillenes, arriba tal, pero cuando se trata del poder son rigurosos, rigurosos. No te salgas de la línea, que no te dan tu caramelo o te dan un capón. Qué vergüenza, de verdad. Voy a dejar aquí el vídeo, os mando un beso y un saludito.